Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por las palabras. Yo quería agregar que a la lista de obras que han mencionado en la que yo he trabajado está el tintoreto que he hecho con Gabriel de Rossi, el coreano que está aquí hoy esta tarde acompañándonos, que es uno de los últimos trabajos de escenografía y vestuario que he hecho. A mí el tema de Narciso me interesaba, y me ha interesado siempre. De hecho, había trabajado un poco sobre la poquísima documentación que hay sobre el Narciso de los valés rusos con coreografía de Fortale, del que, como pasa con algunas obras de los valés rusos, algunas, de ellas se ha hablado muchísimo, y de otras que al olfato del investigador pueden ser tan importantes como esas sobre las que se habla mucho, se ha hablado muy poco, y la propia historiografía del valés ha pasado por encima. El caso del Narciso, con el caso del Narciso pasa un poco eso. De hecho, cuando se revisan las memorias de Foquín recogidas por Cyril Guamont, la edición buena, digamos, la edición que se hace con Foquín en vida, consultando a Foquín antes de que Foquín muera en el año 45, en esa edición que es exactamente de 1940, Foquín se queja de la indiferencia que la historia del valés moderno ha tenido con el Narciso, que él consideraba una obra suya muy importante. Yo me acerqué al Narciso por primera vez así, y luego es un tema que, como digo, me ha interesado mucho desde el punto de vista de la plástica, con todas las referencias que ha tenido en la pintura, en la pintura neoclásica durante el final del 700, luego en el Romanticismo, luego los pre-rafaelitas también volvieron sobre el tema de Narciso, y obviamente en la literatura, donde hay una serie de poemas muy importantes, casi todos partiendo de las metamorfosis, exactamente de la tercera metamorfosis de Oviso, que es justamente la fuente principal de la muerte de Narciso de Lezama Lima, del poema de Lezama Lima. Es muy evidente, cuando leemos atentamente la muerte de Narciso de Lezama, que él tenía una lectura reciente de las metamorfosis de Oviso. Es muy evidente, tal como es evidente en el poema de Paul Valery, de que también había tenido una lectura muy reciente de las metamorfosis de Oviso. Un día, yo me encuentro, todo lo que es relativo al ballet cubano, siempre y sobre todo si es relativo a la persona de Alicia Alonso, me interesa muchísimo, me encuentro de que ha coreografiado el Narciso. Y encuentro una fotografía del primero del bailarín que estrenó esta versión de Narciso. Yo tenía una idea de que Narciso había estado en la historia de Alicia y del Valle de Cuba, pero tenía una idea francamente vaga y lejana. Y digo, mira, Narciso no es el Valle de Cuba. Y se lo digo a Maida Justamente. Y Maida me da la sorpresa de rescatarme la grabación del estreno mundial de la obra. ¿Cuál no sería mi sorpresa? De que la música es de Julián Orbón, que es uno de mis músicos de cabecera, que lamentablemente oigo muy poco. Me da mucho apuro hablar en términos musicológicos, y estando aquí la maestra Herrera, me da muchísima vergüenza. Yo estoy aprendiendo. ¿Eh? Estoy aprendiendo. Me da mucha vergüenza, pero claro, para mí Orbón es uno de los grandísimos músicos cubanos, de los grandísimos. Todo lo que oigo de Orbón, cada vez que oigo una pieza nueva de Orbón, es un descubrimiento en positivo, y me gusta más que la anterior. De hecho, de hecho, las danzas sinfónicas, las piezas sinfónicas de donde Alicia escoge estos fragmentos, eran unas obras que yo conocía, y que luego reencontré espléndidamente grabadas por la Orquesta Sinfónica de Asturias. Es cuando reencuentro esta obra. Y esta es justamente la obra que Alicia selecciona para este solo de nueve minutos de duración, contando la obra. La primera impresión que tuve, y esto lo volqué en el ensayo, es que esa pregunta socorrida, que me viene pocas veces al vocabulario del crítico, pero cómo esta música y esta coreografía no se encontraron antes, que es una cosa que sucede cuando se provoca una imbricación perfecta entre los pasos y la música. Porque justamente ayer hablaba con Alicia, con Desto, se trata de colocar, atendiendo a todo rigor estético, los pasos en la música, no como cierta coreografía que erróneamente mete la música en los pasos. Son cosas absolutamente distintas. Es decir, hay un elemento dominante que es lo que aporta la música en el arte coreográfico. Es decir, esa música en cierto sentido ejerce un dominio rítmico, sonoro, ambiental, de tiempo, que es muy importante, y que es lo que va a crear el corpus sobre los elementos de baile, sobre los elementos coreográficos. Cuando esas dos cosas se fusionan a la perfección, sucede lo que sucede con el solo de Narciso, que te preguntas cómo esta música no se encontró antes con estos pasos. Eso sucede cuando vemos el adagio del segundo acto del lago de los cines, con la coreografía de Ivanov, que mira que luego hay versiones modernas y espurias, algunas mejores que otras, pero sin embargo, yo tengo que esforzarme para ver lo que estoy viendo en el escenario y no lo que yo tengo registrado como la verdadera coreografía que avisa música. Eso sucede con el adagio del segundo acto del lago de los cines y sucede con algunos otros, el grande fragmento clásico, no con todos, evidentemente. Y mi descubrimiento con la carabación esa de esa coreografía fue de dos cosas. Primera, que inmediatamente entendí que esa coreografía estaba hecha por Alicia. Era una idea de Alicia. Al principio, naturalmente, desconfías, y esto es una cosa que también la digo claramente en el ensayo, porque Alicia es una persona invidente, con muchos años, y con una serie de discapacidades motoras que pueden pensar que la coreografía está dirigida, pero no hecha por ella, no pensada por ella. Al tiempo de esto, me encuentro un ensayo de William Forsythe, el más importante de los coreógrafos de nuestro tiempo, de ballet contemporáneo, donde dice que está muy intrigado por la coreografía mental, por la capacidad de concebir un espacio y movimiento en ese espacio, en este caso, o con los ojos cerrados, o por invidentes. Y en ese ensayo que escribió Forsythe con una serie de ejemplos importantes de matemáticos y de un arquitecto y otras profesiones que continuaron trabajando desde la ceguera, concibiendo una especie de espacio virtual, porque aquí viene muy bien la palabra virtual, creando un espacio a través del cual se podía recrear el espacio real que tienen los demás. Esto me llevó a empezar a desglosar la coreografía, a ver la relación que había con el poema, que a veces es literal, hay elementos trasladados al lenguaje coreográfico y balletístico que parten directamente de algunos versos del poema. Esto es una cosa sobre la que trabajé muchísimo. Y luego, por las dimensiones del ensayo, no pude ahondar demasiado en la música, pero evidentemente esta es uno de los momentos más brillantes de la música de Orbon, donde en Orbon se siente la presencia de dos músicos. Se siente la presencia de Stravinsky y se siente la presencia de Copland. Y es que él ha estado por allí. Es decir, él compone estas músicas después de su periodo, casi ligado a su periodo americano, su periodo de estancia en Norteamérica. Y hay una serie de digamos de perfumes interiores en esa música que recuerdan de una manera muy hermosa y yo creo que en cierto sentido homenajean tanto a Copland como a Stravinsky. personas que le protegieron que le protegieron en los Estados Unidos y que le ayudaron. La coreografía de Narciso de Alicia a mí me intrigaba porque al mismo tiempo que veía la coreografía empezaba a ver historia del ballet del siglo XX. Empezaba a ver toda una serie de guiños y de mecánica en la virtuosística porque es un ballet muy difícil. Ya lo veremos en un solo muy corto pero muy difícil. Y entonces empecé a trabajar con los bailarines que habían estado cerca de Alicia que a la vez habían enfrentado tanto el personaje de Narciso como otros personajes neoclásicos entre ellos el de Apolo. Y me di cuenta que lo que Alicia estaba haciendo con este solo era reuniendo su memoria del ideal apolíneo del ballet del bailarín cuando en el lenguaje del ballet del ballet académico interpreta un solo de temas mitológicos. Es una especie de síntesis de su memoria sobre una serie de bailarines que trabajaron con ella. Y eso le llevó a Alicia a hacerme uno de los elogios más bonitos y sinceros que me ha hecho a mí una persona del mundo del ballet y honestamente debo decir que me han hecho mucho y Alicia me dijo oiga usted me ha visto los refajos cuando me dijo eso yo dije bueno el trabajo está hecho no me he equivocado porque es una cosa muy sincera y es lo que yo quería que me dijeran porque en realidad el trabajo lo que persigue eso es ahondar en la esencia pero precisamente no quedarme en la superficie por otra parte yo agradezco mucho que el Lugo ha dicho una cosa que me parece importante que el ensayo es legible no solamente para los entendidos del mundo del ballet porque eso no tiene ningún sentido si yo me lo pregunté a Lugo cuando cuajar la crítica de ballet que escribo en un periódico de la terminología en francés del ballet no tiene ningún sentido ¿por qué? porque estamos estamos trabajando y estamos escribiendo y redactando para un lector más amplio en el ensayo me lo planteé también así independientemente que lo lea un amante de la danza y una persona interesada en el ballet o incluso un ballet omano el ensayo es susceptible de ser asimilado entendido y querido por un lector mucho más amplio eso yo creo que es importante y al mismo tiempo lo he concebido de una manera como yo entiendo lo entiendo con el término ciencia coreútica intento ser lo más científico y lo menos apasionado posible ¿por qué? porque a medida que se mete pasión y entusiasmo se pierde rigor científico eso pasa con todo hay que mantener una cierta distancia y una cierta feraldad en la interpretación la otra cosa importante es que acercándome al ballet ya cuando se me hizo el encargo de que diseñara el vestuario y los telones entendí lo que Alicia quería Alicia quería una cosa que recordara esos tiempos que siendo moderna que siendo actual estuviera inspirada en la mecánica escénica y plástica de esa época la época del original el ballet ruso de los ballet de Monte Carlo la última etapa de los ballet de Yaglet y por eso el ballet tiene ese aire retro tiene ese aire vintage que es un estilo buscado y provocado porque era lo que quería la coreógrafa y en este caso una vez más manda la coreógrafa ¿por qué? porque el coreógrafo debe llevar la voz cantante eso es muy eso es muy importante cuando se pierde el equilibrio en el tándem de la creación en la creación de los productos escénicos fracasa muy importante que haya un equilibrio entre las partes pero la égida debe ser naturalmente la idea la estética la idea estética dominante en la que pone el coreógrafo hay una cosa más que yo quería decir respecto a la coreografía y es que hay un discurso también extraído de la tradición académica es decir va de menos a más va de la variación a la que pone y eso está en eso está muy bien aprovechada la música también hay 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 un casi 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 una estructura me atrevería a decir clásica de presentación del personaje desarrollo y luego una coda que lleva al final de la pieza a ese sorprendente final que tiene la pieza eso eso solamente se puede hacer desde la cultura coreótica que tiene una señora como dice Adonso de la experiencia de la experiencia y claro ahí están contenidos probablemente todos esos personajes neoclásicos todos esos faunos narcisos apolos que pasaron por su carrera y que fueron figuras contemporáneas mientras ella era la ninfa al lado tenía un apolo evidentemente entonces luego Simón me pone un email con una gran sorpresa y es que aparece por fin el primer narciso del ballet de Cuba y es que Alicia en el año 1955 había estrenado en un pueblo de Pinaz del Río Eco y Narciso grandes discusiones sobre la música de eso hablaba Pedro si la música era de Ravel que si era de Debussy hasta que apareció una crónica en un periódico pero hubo sus más y sus menos concluido sobre quién era la música de la primera versión de Eco y Narciso en esta segunda versión Alicia en un ejercicio de síntesis también difícil de hacer elimina a la ninfa Eco elimina el cuerpo de baile y lo lo concentra todo en la figura patagónica de Narciso pero claro la ninfa Eco tiene que estar presente es la roca y por eso en la escenografía aparece la roca donde reposa Narciso ahí está dibujada la ninfa Eco en la primera versión Alicia Alonso usó el material un material que era novedoso para la época que era el celofán el plástico en el año 1955 y y con el celofán se hicieron las pelucas de las bailarinas y se simulaba el río donde se miraba y Alicia quería que esa idea del río y de la corriente de agua estuviera entonces también esto lo he respetado yo no he usado el celofán he usado un material de hoy día como los demonios y los diablos del teatro existen siempre en el vídeo del estreno que vamos a ver que es del estreno en La Habana el dichoso material tecnológico que sustituía al celofán de la versión original no aparece porque no bajó a tiempo entonces el ballet se acaba sin que aparezca el dichoso material pero pasó en Roma también en Nápoles perdón que se presentó en Nápoles y tampoco bajó así que yo no sé si es que esa tela resulta que no hay cosas que en Nápoles a pesar de que lo ensayamos con la música lo milimetramos con los técnicos y todo la tela tampoco bajó exactamente lo mismo que falló en La Habana volvió a fallar en el teatro San Carlos de Nápoles un mes después y digo bueno algo pasa con la dichosa tela que no baja entonces yo he tomado una decisión pero lo conseguiremos yo he tomado una decisión que es lo que le voy a proponer a Alicia que es que la tela no se mueva vamos a dejar la tela en un sitio fija para que la tela esté allí todo el tiempo y así la tela no se puede escapar ni desaparecer esto es a grandes rasgos lo que voy a decir pero quiero agregar una cosa más porque también tiene que haber una educación sentimental sobre el ballet y yo la tengo a mí hace unos años una señora de la Universidad de Boloña del Instituto de Estética me preguntó que si yo no había bailado nunca si yo solamente lo que había era estudiado piano y cómo me había acercado al ballet yo digo bueno a mí me acercaron al ballet de pequeño porque me sentaron en una butaca a ver bailar a Alicia entonces naturalmente que con algunos personajes con algunas cosas y ayer hablábamos de eso también por ejemplo con la entrada de su anilda en Coppelia o la coda en el propio Coppelia en el tercer acto hay ciertas cosas que que tengo una referencia clara que es ella que es no solamente no solamente la técnica sino su facultad artística cómo convertía aquello que era técnicamente puedo me atrevo a usar la palabra casi perfecto o muchas veces perfecto cómo lo convertía en una cosa artística que se me ha hecho insustituible y que me ha creado un modelo y esto es una cosa que me pasa con Alicia con algunos personajes también me pasa con Carla Franchi me pasa con Maya Pichesca y ahora me está pasando con Uliana Lopatki que yo la considero actualmente la mejor bailarina del mundo que pasa que surgen en la historia figuras así aisladamente que lo marcan que lo marcan yo estoy seguro que tiene que haber un niño hoy viendo Uliana Lopatki que le va a pasar lo que me pasó a mí con Alicia Alonso porque es un proceso precisamente eso es lo mágico que tiene el trato que tiene el ballet que es una cosa que se repite y que no se detiene una preguntita que quería añadir que me gustaría por respecto al libro destacar y es que el libro tiene un apéndice muy jugoso donde hay poemas muy interesantes acerca del mito de Narciso no solamente el poema de Leza Marima que está reproducido en el apéndice del libro sino también de poemas de William Shakespeare de López de Vega de Calderón entonces me gustaría brevemente que uno de Roger por supuesto contaras un poco por qué al final del libro decides poner ese broche de oro y enote a la literatura la lírica del siglo del español o del teatro isabelino es que muchos de los poemas yo los conocía ya los había leído y en realidad tengo que decir que puse mi poema porque me insistió Simón que lo pusiera yo no quería poner el poema me parecía incluso una petulancia pero si hay un poema si hay un poema de Lezama Lima de Valerí de López de Vega de Sor Juan Inés de la Cruz pues yo no pinto demasiado con un poema mío es quizá una cosa demasiado pretenciosa pero en realidad yo había estado escribiendo este poema desde hace 10 años en forma largo y Pedro me dijo no dejes de poner el poema me convenció y lo he puesto la idea de los poemas es porque el verdadero vale contiene la poesía eso es eso es eso es digamos casi un axioma y qué pasa este ballet muerte de Narciso existe en dependencia directa y la inspiración es un poema entonces originalmente iba a poner solo la muerte de Narciso de Lezama pero luego dije bueno tengo que poner un fragmento muy evidente de las metamorfosis de Ovidio que esté en la muerte de Narciso de Lezama y por ahí me animé me encontré una traducción del poema de Narciso de Paul Valéry hecha por Cintio Vitiel hecha también por un gran poeta cubano y dije áscala a este no se me escapa y entonces agregué el poema de Paul Valéry y luego empecé a buscar ya en el siglo de oro español y en algunos antecedentes y otros posteriores a lo que llamamos el siglo de oro y me encontré cosas extraordinarias y naturalmente no me resistí a poner un poema de Manuel Alto Laguerre y otro de Lorca sobre el tema de Narciso que me parecieron extraordinarios y que si se lee con atención esa pequeña antología sobre el tema de Narciso todos todos están relacionados entre sí todos están relacionados entre sí y cuando se ve el Valé si se quiere el Valé se o otra cosa que me parece extraordinario de esta coreografía es que este Valé se puede acompañar tanto de la muerte de Narciso como del verso de Sor Juan Inés de la Cruz sobre el niño que se mira en el espíritu eso eso me parece quizás 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 la cosa más genial de esta coreografía el hecho de que consigue universalidad con respecto a esa gran poesía es que se está respondiendo por supuesto muchas gracias 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 gracias